La Fuerza Aeroespacial y Coronare lograron la liberación de un tigurillo lanudo en una reserva natural de Sonzón. El animal hizo parte de un proceso de rehabilitación y recuperación. Este felino silvestre fue víctima del tráfico ilegal y estuvo durante dos semanas en cautiverio. Gracias a la denuncia ciudadana y luego de un proceso de rehabilitación, hoy regresa a la libertad. En una zona de reserva en el municipio de Sonzón, un bosque muy conservado. ¿Por qué se realizó ahí? Se realizó ahí porque, bueno, primero porque tienen distribución en esta zona, porque es una de las zonas más conservadas que encontramos para liberarlo. El transporte aéreo permitió llegar a una zona que normalmente tendría dos días de camino. Fue muy importante el análisis del terreno, vientos, ubicación y altura del punto de aterrizaje, donde gracias a la pericia de nuestros pilotos tripulantes y nuestros comandos aéreos especiales, se logró con éxito la liberación de este tigurillo en una elevación de aproximadamente 8.500 pies. El proceso de rehabilitación en el CAP de Cornare duró seis meses. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.